¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No quiero que sigas pensando Que me tienes a tus pies Y ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no quiero escribirlo otra vez Y ya supérame Y detrás de hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame Que no te arde estar sin mí ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Esta historia se voló, y no quiero escribirlo otra vez. Y ya superame, y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Y ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Y ya superame, que no te arde estar sin mí. Superalo, que yo estoy bien. Y ya superame, y deja de hablar mal de mí, tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Y ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí. Y ya superame, que no te arde estar sin mí. Ay, nos vemos.